El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Psi. La décima temporada de... Psi. Temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Psi, Programa Radial Psi, Arte y Psicología. No tengo retorno, pero entiendo que estamos al aire. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, Un Lugar de la Palabra, la tenemos todos. Qué linda tarde, una tarde caldosa por estas latitudes, 31 grados agradables. Vamos a ponerles y calificativos, así suena menos tremendo. El cielo está nublado con algunas amenazas de chaparrón, pero bueno, tarde muy linda para escuchar PRP. ¿Cómo estás, Chávez? Como el tiempo. ¿Estás calorada? ¿Calidosa? Cálida, Chávez, cálida. Está cálida, sí. Pongamos cálida. Bueno, esperando el eclipse, el lunes va a haber un eclipse. Cierto. Sí, así que bueno. Y creo que también hay viento norte, por eso estaremos así, no sé. No tengo idea. Pero, bueno, acorde con la situación, diciembre 2020, pandemia y todas las cosas que pasan, ¿no? Incongruencias de un lado o del otro, bueno, promesas, vacunas, promesas que no llegan, vacunas que los que las hicieron no las prueban, todo eso. Bueno, así que vamos a dejar eso de lado por un ratito, vamos a hacer un paréntesis y hacemos PRP. Y les voy a traer unos acertijos para jugar un rato. ¡Ay, qué lindo! Bueno, Chávez, qué lindo. Me encantó. No están muy inspirados, pero bueno, hace lo que se puede. La última neurona, trabaja. Una pregunta, ¿son de tuyos o de Salem? Todos de mi auto, todos míos, copiados, míos, copiados. No, no, no. Salem contribuye. Yo robo, yo robo, pero esta vez robo mío. Sí, sí, sí. Buenísimo, muy bien. Vamos a esperarlos acertijos entonces. Hola, Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Un día, sí, como dice Chávez, muy caluroso, pero bueno, muy contenta de estar nuevamente aquí, disfrutando del anteúltimo programa, así que un poquitito... Muy linda, Elena. Gracias, pero es por la calor, Marce. Sonamos, veníamos tan bien. Todos los queichis. Sabes que la calor me hace recogerme el pelo. Bueno, vamos a ponernos serios, por favor. Vamos a ponernos serios, por favor. Quiero contarles que un día como hoy, se celebra el Día de la Cobertura Universal de Salud. Digo, como para seguir un poco en consonancia con lo que decía Chávez, que se conmemora cada 12 de diciembre. Es el aniversario de la primera resolución unánime de las Naciones Unidas, en la que se pide a los países que brinden atención médica asequible y de calidad a todas las personas y en todas partes. La cobertura universal de salud se ha incluido en los nuevos objetivos de desarrollo sostenible adoptados por las Naciones Unidas. La salud universal significa que todas las personas tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de calidad. ¿Cuándo y dónde los necesiten? Sin exponerlas a dificultades financieras. Por favor, avísenle a las Naciones Unidas que estamos bastante lejos. El 12 de diciembre fue la fecha... Eso se conmemora, pero bueno. Bien, yo les estoy contando. Yo les estoy contando. El 12 de diciembre. Picante, Chávez. Pará, pará, déjenme hablar, Che. Además, porque quiero seguir con este tema. Si hoy estamos picantes, estamos picantes. El 12 de diciembre fue la fecha propuesta por Turkmenistán ante la ONU para que se celebrara el Día Internacional de la Neutralidad, principalmente porque este país se ha declarado como un estado permanentemente neutral. Lo que quiere decir que no entra en conflictos bélicos con ninguna otra nación del mundo ni apoya a aquellas que lo hacen, sino que prefiere quedarse siendo un mero observador de los acontecimientos. La neutralidad no solo les da la potestad a los países de poder mantenerse alejados de un conflicto, sino que además increpa a las naciones que tienen algún tipo de desacuerdo a resolverlo por medios pacíficos y, si así lo desean, realizar las negociaciones en un territorio neutral. Qué bueno sería, ¿no es cierto?, que unos cuantos países respetaran y adoptaran esta postura. ¿Cuántos desastres evitaríamos, no es cierto? Esto va para nuestra invitada de hoy. Bueno, si les parece, vamos a un separador. Perdón, perdón, hoy es el Día del Hincha de Boca. Felicitaciones, Marcelo. Ah, Marce, felicitaciones. Y a Pablo Duarte también. Felicitaciones a mi viejito. Grande. Bueno, vamos a un repasador. Vamos. No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social. Bueno, Lena, ¿qué te parece si damos las vías de contacto? Así iniciamos este programón que tenemos para hoy. Dale, Marcelo. Si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radio Alpsi, Programa Radio Alpsi Comunidad y Programa Radio Alpsi Grupo Público en el cual podés solicitar unirte. Si sos tuitero, arroba radio guión bajo psi. Si te gusta Instagram, nos buscas como Programa Radio Alpsi. También podés enviarnos un mail a programaradialpsi arroba gmail punto com. Y si no, como siempre, para recibir tus elogios o críticas, dudas o preguntas, podés llamar a los teléfonos que a continuación vas a escuchar en el nuevo separador. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4-305-3303 o deja tu mensaje al 11-56-47-2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web. En Instagram como Radio Hermes. Y en Twitter como Radio Guión Bajo Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube. Escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes. Tu lugar de expresión y comunicación. Si nos escuchas, queremos escucharte. Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI. ¿Hoy es posible aprender de las crisis? Algunas preguntas que nos van a acompañar durante el programa y que se desprenden del libro Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara Aprender de las crisis de la doctora Silvia Ventura y la encoautoría con Mario Riorda. Entonces, algunas de las preguntas que pensamos son Bueno, ¿qué es una crisis? ¿Hay alguna estrategia que permita transitar mejor las crisis? ¿Qué significa gestionar una crisis? ¿Cuándo fracasa una gestión para reducir esas crisis? Y sobre todo, los riesgos, ¿no? ¿Qué relación existe entre el miedo y las crisis? ¿Qué papel juega la comunicación? Esta es para nosotros, ¿eh? En la posibilidad de que una crisis deje secuelas. Dos. Se habla de la importancia de la comunidad en la gestión para reducir riesgos. ¿Toda la red comunitaria sostiene? Teniendo en cuenta la dimensión emocional de un desastre es absolutamente personal y particular para cada sujeto. ¿Se puede ayudar a los mismos a construir resiliencia? Y con respecto al título del libro, le vamos a preguntar a la doctora si tiene alguna relación con el hecho de que los conceptos de muerte y de crisis son del orden de lo impensable. Para responder estas preguntas, como les ha adelantado recién, nos acompaña la doctora Silvia Bendolín, médica psiquiatra sanitarista, especialista en emergencias y desastres, integrantes del equipo regional de respuestas frente a emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Coautora del libro, Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, Aprender de las crisis. Bienvenida, querida Silvia. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Lo logramos, Silvia! Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Como siempre, una alegría estar con ustedes. O sea, esta cara de feliz cumpleaños es porque estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes. Así que, bueno, a ver, arrancamos por la última, si quieren. Dale, empezamos por donde quieras. Bueno, primero, felicitarte, por supuesto, por el libro. La verdad es que sé que es una gran alegría, un logro, merecido este reconocimiento, por supuesto. Y te vimos con caras de feliz cumpleaños, muchísimas fotos, así que, bueno, sabemos que para vos es de gran emoción y felicidad. Así que lo celebramos. Empezamos por donde vos quieras, que todas las preguntas son para ti. La primera cosa es, sí, es, a ver, es una alegría en muchos sentidos. La edición de este libro. Primero, porque ese producto es muchísimo esfuerzo y trabajo. Porque no es cualquier libro. Digamos, hace unos años atrás en Infobae me hacen una nota y Mario Esbiorda, a quien yo no conocía, lee la nota. Está en el prólogo la anécdota, pero bueno, para los que no leyeron el libro o no lo van a leer, es sumamente interesante que él, es muy madrugador, me manda tempranito un mail diciéndome que leyó mi CV en línea, después de leer la nota, en donde cuenta algo sobre mi trabajo como especialista en salud mental en emergencias y desastres y cómo yo vengo de haber trabajado muchos años con personas afectadas por trauma crónico, ¿no? Violencias de distinto tipo, interpersonales, veteranos de guerra de Malvinas, de violencia sexual, del terrorismo de Estado. Cuando él lee esta nota, manda este mail diciéndome que quizá me parezca una locura, pero que le encantaría escribir un libro conmigo. Y yo ahí, al toquecito nomás, en las dos o tres horas a mi estilo, que respondo rápido, dos mails, los whatsapp, le digo, me parece genial porque la comunicación es un insumo clave en el manejo de las situaciones críticas y que, bueno, conversemos para ver si yo puedo responder a la expectativa de lo que él tenía en mente. El título es un título que él ya tenía hace rato, de hecho, un par de editoriales le habían dicho que no le iban a publicar un libro con ese nombre, y Paidós y el grupo Planeta habían aceptado, y cuando me cuenta, yo dije, bueno, esta es una oportunidad genial para mostrar la interdisciplina en acción. O sea, lo que hacemos quienes intervenimos en emergencias y desastres, lo que tenemos que hacer es escuchar distintos saberes y tratar de aportar desde nuestro saber, desde nuestro conocimiento, desde nuestro campo de intervención, no solo aportar nuestro saber en sí mismo, sino muchas veces hacer esa suerte de conector entre distintos actores de la emergencia, ¿no? De hecho, ustedes conocen bien la red PROSAMIC y todo el trabajo en provincia, de hecho, con Marce hemos transitado cosas, con Lena también, y uno de los rules que no están muy descritos en los manuales, pero que hemos escrito nosotros desde la experiencia en el trabajo con la red PROSAMIC, es el rol del mediador. Esa especie de traductor, porque vieron que cuando está el COE, ¿no?, el Comando de Organización de la Emergencia, está tratando de dar respuesta frente a una emergencia, a veces parece un diálogo de sordos, alguno dice una cosa, otro dice otra. Y el de salud mental, además de aportar la mirada, la perspectiva de la salud mental, para pensar la respuesta o la intervención, el de salud mental también aporta eso de escuchar a uno y hacer de traductor para que nuestro pueda entender y entonces facilitar la gestión de la crisis, ¿no? Así que me pareció una invitación genial de parte de Mario, yo no lo conocía, y de hecho, les confieso algo, yo me enteré del nivel de influencia latinoamericana y mundial de Mario después que terminamos de escribir el libro, porque nos sentamos a escribir, nos llevó muchísimo trabajo porque los dos estábamos trabajando mucho, viajando de un lado al otro, y el libro es la disciplina, la interdisciplina amasada, no es que uno escribió un capítulo, otro a otro y lo pegamos, cada uno fue escribiendo y muy respetuosamente fuimos interviniendo en lo que el otro había escrito y fuimos amasando contenido y claro, la verdad es que yo no me puse a hacer una búsqueda de quién era Mario en su dimensión profesional y es el autor latinoamericano, politólogo y comunicador de riesgo más citado en la bibliografía, o sea que, nada, aprendimos mucho mutuamente, fue un proceso fantástico, y lo teníamos listo en marzo el libro, y estábamos en el medio de la explosión de la pandemia y dijimos, ¿cómo vamos a escribir un libro sobre crisis que no recupere algunas cuestiones en relación de la pandemia? Así que le dimos un 25% del libro aproximadamente, tiene cuestiones ligadas específicas a la comunicación y al impacto de la pandemia, pero el libro en realidad es atemporales, ¿qué nos sucede en las crisis? ¿cómo afrontarlas? Y volviendo a la última pregunta respecto del título que era de Mario y que yo le dije, primero me pareció un poco fuerte el título, porque como era del ámbito pugilístico, a Mario le encanta el boxeo, a mí todo lo que sea el contacto fuerte con el cuerpo me produce cierto escozor, allá verán en el fondo mi compañera Brisa, que está refrescándose en el suelo, como digo, ella se acuesta como un sapo, Brisa. Y, a ver, sí, el primer capítulo, en realidad no es el primer capítulo, es el segundo capítulo, se llama Nadie está a salvo y de lo que da cuenta es justamente de lo que preguntabas, de cómo la muerte, como orden de lo dispensable, en el momento de la situación crítica, se te hace presente. Se te hace presente en una dosis absoluta, como puede ser la muerte en el orden de lo real, alguien cercano o querido muere, o la muerte como posibilidad, y cómo transitamos esta cuestión que ahora se ha puesto tan en evidencia con la pandemia, cómo transitamos con la muerte, entre paréntesis, teniéndola tan en el orden de lo impensable, que les voy a responder varias preguntas juntas porque están encadenadas, son todas fantásticas, ¿no? Hablaban del miedo, ¿no? Claro, una cuota de miedo y teniendo presente la dimensión de la muerte como algo posible y la muerte en las pequeñas dosis también de la muerte, ¿no? Las pequeñas dosis dicen las frustraciones, los proyectos que no son, los planes que se caen, las pérdidas, las pérdidas de la vida, que son como distintas dosis, ¿no? Muertes en pequeñas o grandes dosis. Y, claro, el miedo cuando está dentro de una determinada dosis ayuda a cuidarla. ¿Qué pasa? En este momento hay todo un fenómeno de negación de la muerte y entonces aparece algo de lo que hablaba Chabela al principio, ¿no es cierto? De cómo se está transitando toda esta situación actual porque la pandemia nos da letra para hablar de todo el libro y de mucho más también, ¿no? Porque es como no necesitamos evocar nada, lo tenemos, lo estamos transitando desde hace meses. Entonces, una cuota de miedo es saludable y necesaria, por eso ahí en un Twitter, en un tweet, mi hija siempre me corrige, me dice, no hay Twitter, mate, es un tweet, en un tweet publiqué algo en donde decía la vacuna salva vidas, el miedo, este, el miedo mata, ¿no? No, no, momento, una cuota de miedo es necesaria en la vida, ¿no? Y esto que decíamos de la comunicación, por eso decía que iba a responder varias preguntas juntas y les paso a la posta a ustedes, pero, a ver, la comunicación, ¿cómo vas a comunicar que el miedo mata? No, si no, cruzaríamos la calle mirando, sin mirar el semáforo, pondríamos la mano arriba del fuego, la vacuna salva vidas, el miedo también, porque fíjense la conducta temeraria que está teniendo la población mundial, que hay países que han tenido que apelar a la militarización de la respuesta de cuidado sacando el ejército a la calle, como Francia, para que la gente se guarde porque no termina de incorporar la dimensión del cuidado y nada, digamos, creo que el libro da cuenta en cada capítulo hay uno muy especial que es de la araña que no siempre sostienen, muy dedicado al tema de la comunicación y de la comunicación en las redes y cómo los medios de comunicación irresponsablemente que no es el caso de ustedes, ¿no? que realmente les debo el video de felicitaciones por los 10 años. Todavía estamos a tiempo. Te juro, juro que cortamos el programa y logramos. Te creemos, te creemos, te creemos. Te creemos. Yo esa nomás. Eso no. Eso no. Lo sé. ¿Saben qué pasa? Yo les confieso algo, no hay nada que me cueste más que autograbarme. Yo puedo hablar, no sé, con George Bush, hijo, con, no sé, con Donald Trump, pero autograbarme en un video es algo que me cuesta tanto. Me grabo y lo borro, me grabo y lo borro. Siempre me parece mal. ¿Vieron cómo es esto? ¿No? El super yo ahí latiendo de que podría haber sido mejor el video. Tengo un montón de videos de saludos para ustedes y no les mandé ninguno porque ninguno me termina de gustar. Pero termina este programa y se los grabo. y nada, digamos, creo que que la comunicación a nivel mundial para gestionar esta gran crisis ha fallado. Ha fallado ¿por qué? ¿Por qué? Porque no han incluido la dimensión de la salud mental. ¿De qué manera? Entendiendo qué nos pasa a las personas. Porque piensan la salud mental como si fuera los tratamientos, la patología. No entienden que la salud mental comprender qué nos pasa a las personas en las situaciones críticas hubiera posibilitado diseñar una estrategia de comunicación en donde las personas pudieran entender cómo cuidarse. Entonces, mensajes repetitivos, cuidarte, cuidarnos y te repiten lo mismo de marzo a hora y la situación es otra y la gente está cansada y entonces hay que comunicar de otra manera y no es lo mismo comunicarle a gente de 12 años que a gente de 35 y a gente de 82 y no es lo mismo y por ahí hablaban de la comunicación de riesgo para la participación comunitaria y si la comunidad ayuda y la comunidad si entendemos comunidad como una red para sostenernos si entendemos comunidad como un grupo de rejuntados no porque fíjense que los seres humanos somos la especie animal más fácil de domesticar entonces de golpe dicen algo en un medio irresponsable de comunicación y termina todo el mundo en una quemada de barbijos y esto no pasa solo acá ¿no? sobre Merkel Merkel saliendo desesperada a hacer zoom con la comunidad preguntándole gente ¿les parece que estamos exagerando? ¿no? Merkel que es la norma de la mesura ¿no es cierto? de la de la gestión ¿no? planificada y pensada evidentemente no incluyeron la dimensión de la salud mental la dimensión de qué nos pasa a las personas en las crisis en la gestión de la comunicación entonces por mejor gestión sanitaria que hagan en cualquier lugar del planeta sin una buena gestión de la comunicación manejar una enfermedad de infecto contagiosa es casi imposible miremos lo que está pasando en el hemisferio norte con la segunda ola coincido contigo desafortunadamente y esto no fue únicamente una falla acá ¿no? sino fue en el planeta digo no se tuvo en cuenta la dimensión subjetiva desafortunadamente bueno le cedo la palabra a Elena adelante Elena bien bueno te cuento que en YouTube están saludándonos está María Alejandra ternar bajo salen del tejado y dice que nota a nuestra invitada con muchísimas ganas de contestar y de responder todo entonces le dice si puede decir qué número va a salir para la vida no sé no sé no sé no sé pero a ver si salí no lo jugué mejor decíle que se lo digo a Salen en secreto bien Marce querés que vayamos a una pregunta o vamos a un cortecito con un tema musical no sé si Chávez tenía algo para compartir también ah por ahí nos dice los acerticos ¿no? 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 primero les voy a contar uno que me dijo que es científico a ver me contó Salem no porque es el programa es este es de la Salem hay algo que va a pasar entre el 21 de diciembre y el 25 y que no se produce hace 800 años ¿tiene respuesta a eso? sí y científica y de verdad listo listo bueno ¿se los cuento? ah bueno dale dale sí ah sí ¿ya das la respuesta? sí sí porque yo la sabía hoy le gané de mano a Salem muy bien 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 hoy vine a filar este se va a ver en el cielo algo como apareció la estrella de Belén ¿se acuerdan? ustedes no no sé si saben lo de los reyes magos que se guiaban por la estrella de Belén ¿sabía? bueno es una conjunción de Júpiter y Saturno y se va a ver en el cielo eso ¿eh? así que ya después de 800 años qué bárbaro bueno y también me dijo que la noche del 21 es el día de las brujas ah mirá un saludo lena y abogado salimos te iba a decir que salimos ya vea tomar algo dice que este en ese momento constituía sobre todo una fiesta de la familia estuvo siempre dedicada a la fertilidad a los solstices de la familia pero tenían que hacer este unos rituales y el último ritual que se tenía que hacer era adorar a un gato negro ¿por qué me lo habrá contado don Salem? tiene la adoración es puro ego Salem es puro ego bueno es so, 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 so es so, so, so bueno si quieren les digo no te lo dejo pensando si tengo dos cabezas tres pies seis piernas y un único ojo ¿sabrías adivinar quién soy? sabrán sabrán te demoveremos después lo sabremos perfecto bueno vamos a escuchar un tema musical dale ok si es un tema musical que el ¿cómo se transformó la nena? que te lo digas nada más y nada menos acorde a la situación actual el año que se detuvo el tiempo de Pimpinela cada persona que pasa en nuestra vida es única siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros habrá los que se llevaron mucho pero no habrá de los que no nos dejarán nada esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad bueno volvimos segundo bloque de PRP programa radial PSI lugar donde la palabra la tenemos todos hoy es sábado 12 del 12 12 de diciembre del 2020 un año que no olvidaremos jamás si recién te estás enganchando en radiohermes.com te cuento que estamos conversando con la doctora Silvia Bento Lila ¿es posible aprender de las crisis? en nombre del equipo de producción quiero agradecer al equipo de la Secretaría de Salud Mental del municipio de Lomas de Zamora por habernos acompañado en el programa de la semana pasada en el que charlamos sobre políticas de cuidados intervenciones comunitarias en épocas de incertidumbre muy lindo programa si no lo pudiste escuchar te invito a que te acerques a la página de la radio radiohermes.com ahí vas a ver que hay una solapita que dice podcast y está este programa que yo te estoy contando y otros de nuestro programa y otros que tiene la emisora que están todos buenísimos así que bueno te invito allí a que lo puedas escuchar y compartir y te cuento que el próximo sábado es el último programa en vivo del año vamos a hablar con la licenciada Isabel Boschi de sexualidad y vejez muy lindas preguntas que ya me las acaba de mandar Isabel muy lindo programa vamos a tener bueno Silvia retomo en el capítulo 7 del libro las cosas por su nombre hablas de violencia en lugar de abuso porque sostenés que se avasalla el derecho de las personas ¿cómo lo pensás Silvia? me parece muy interesante este concepto para mí es un capítulo muy muy importante en el libro porque da cuenta de cómo según cómo nombremos las cosas según cómo las vamos abordar y las vamos no sólo a pensar sino las acciones que vamos a llevar adelante y se abusa si el concepto de abusar es usar de más usar el concepto de abuso para hablar de algo que le ocurre a las personas es doblemente victimizante uno puede abusar de una sustancia puede abusar de la retórica puede abusar de las horas de trabajo pero jamás abusar de una persona el concepto de avasallamiento da cuenta de de la violencia ejercida de una persona hacia otra persona porque justamente no considera la condición de sujeto de la otra persona el deseo la voluntad de la otra persona y dicho en términos un poco brutales le pasa por encima a la otra persona y el femicidio es la máxima impresión de esa violencia o sea cuando la mujer dice no quiero más no quiero estar con vos no no te quiero más simplemente porque a ver no soy tu propiedad no soy tu cosa no es que si no no solo se suprime la voz se suprime a la persona que manifiesta su voz entonces lo que planteo en ese capítulo planteamos en ese capítulo es dejar de llamar abuso y llamar violencia sexual contra Asia porque Asia podría ser este pensado positivo negativamente y una violencia es siempre contra si uno siente amor hacia las plantas por ejemplo doy un ejemplo para que se comprenda que las preposiciones que bueno para nosotros los si este sabemos que las palabras contienen mucho más que el significante no no son inocentes entonces el planteo es las cosas por su nombre el impacto que la violencia deja en las personas que la padecen que la sufrieron y directamente apunta a revisar una cultura patriarcal que hasta nos convence de que si una canción dice mía aunque compartas con otro la noche está hablando de cuánto te quiere y la pasión en lugar de denunciar de que indirectamente hasta en las canciones si hay algo de esa cultura en donde se confunde la idea del amor con la propiedad de la persona amada no es un capítulo muy fuerte porque además plantea que si podemos pensarlo en estos términos el abordaje va a ser otro Argentina tiene el cuarto lugar de femicidios de América y peleando con el salvador el tercer lugar o sea es gravísimo el problema que tenemos entonces hay un planteo fuerte de que no solo es necesario judicializar sino que hay que hacer un urgente abordaje multidisciplinario multidisciplinario y empezar a revisar el lenguaje con el que hablamos porque hablar de abuso encubre una subestimación del problema me estás muteado estoy muteado y chicos es una remera ya estás muteado la remera del verano es estás muteado le voy a avisar a Nelson Marce excelente dale buenísimo este mira excelente lo que como lo pensás y como lo plasmas en el libro porque de verdad las palabras no son inocentes y marcan por supuesto socavan subjetividades en la red internacional de periodistas con visión de género de la que este programa forma parte hace unos años que venimos como insistiendo justamente el tema del abuso es sacarle esta connotación de lo infantil porque pareciera que se desdibujara el peso y la gravedad que tiene y empezamos a hablar de abuso contra las infancias así que bueno me parece muy interesante que vos amplíes aún un poco más y ponerme la palabra que es violencia porque realmente es una violencia en el caso de la sexualidad contra la integridad sexual contra la vida sexual en libertad nada más y nada menos bueno deseo la palabra a Lena adelante y bueno Marce dame un segundo que me ha sorprendido les quería comentar dame un minuto les quería leer algo en relación a lo que estaban diciendo sobre la violencia el lugar de la mujer y acerca de lo que hablábamos del miedo quiero compartir con la audiencia un pequeño texto del genial Eduardo Galeano justamente que se llama el miedo global los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados la democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir los civiles tienen miedo a los militares los militares tienen miedo a la falta de armas las armas tienen miedo a la falta de guerra es el tiempo del miedo miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo miedo a los ladrones y miedo a la policía miedo a la puerta sin cerradura al tiempo sin relojes al niño sin televisión miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar miedo a la soledad y miedo a la multitud miedo a lo que fue miedo a lo que será miedo de morir miedo espero les haya gustado y me gustaría si Silvia no sé si querés seguir con alguna de las preguntas en particular y no vamos si vos querés seguir con alguna en particular no te escucho lo que a ustedes estaba muteada lo que a ustedes les parezca mejor me parece que además ustedes conocen a la audiencia vamos quiero hacer una pregunta sí una además de esta cuestión de que en las estrategias sanitarias no se tuvo en cuenta la subjetividad uno de los colectivos vulnerables dos posiblemente hayan sido las vejeces y las niñeces como estos dos extremos de la vida que más cuidado más atención más soporte más holding diría Winnicott necesita en tu experiencia en tu experiencia y en la de Mario digamos esto se refleja así de esta manera porque además a los viejos sobre todo se les sacó esta red tan importante como es la de los afectos digo y me parece que hablando de cuando te pega en la cara digamos y no lo esperás me parece que algo de esto pasó con las vejeces no sé qué en tu experiencia Silvia si más que mi experiencia nosotros lo que hicimos fue un relevamiento de toneladas de publicaciones y de estadísticas mira en general hasta la primera ola y digo hasta la primera ola porque estamos transitando la crisis y esto significa hacer un corte a hoy un corte al mes pasado digamos pero amerita tener presente de que como esto continúa el resultado puede ser otro el grupo más afectado en la salud mental eran los adolescentes sí los mayores en general lo que manifestaban era extrañar el contacto con las familias con los nietos y de hecho lo que se planteó para las fiestas a nivel mundial es la organización de las famosas burbujas sanitarias en donde los mayores pudieran juntarse con sus nietos con sus afectos pero los adolescentes fueron particularmente afectados los niños y las niñas porque vos hablabas de los extremos manifestaron manifestaron en general tristeza por la pérdida de la escolaridad y el encuentro y el contacto con sus compañeros y compañeras extrañar no solo a los amigos sino a los docentes digamos a la seño extrañar a la seño o la portera de la escuela pero particularmente ligados a la preocupación de los padres o sea mirando te hablo en un corte a octubre octubre noviembre te diría que para medir el impacto de esta situación todavía tenemos que esperar un poco más porque ¿qué pasa? como se está transitando y en Europa digamos en el hemisferio norte se relajaron mucho en su verano y la segunda ola está pegando mucho peor que la primera o sea el impacto de la segunda ola de hecho hay países que su sistema de salud está colapsando ahora famoso modelo sueco digamos en Estados Unidos es arrasador en algunas localidades lo que está pasando con confinamiento absoluto te diría que para ver el impacto tendríamos que esperar un poco más yo siempre propongo en esta etapa pensarlo en términos de que todavía volviendo a la idea de podemos aprender de la crisis podemos ser resilientes que todavía estamos en el tiempo de la prevención por ejemplo mucho llamado telefónico mucho acercamiento acercamiento con dispo porque acercamiento también puede ser con barbijo ir a visitar a tu familiar manteniendo dos metros de distancia aprovechando que hace calorcito y encontrarte en la vereda y conversar y saludarte y llevarte alguna cosita rica que cocinaste es el momento de fortalecer los lazos yo creo que todavía estamos a tiempo de reducir el impacto porque además tenemos varios meses por delante de crisis por mejor vacuna que encontremos no volviendo a lo que decía Chávez al principio porque es evidente los que somos médicos sabemos que la tercera fase que se hizo rapidísimo tampoco nos dice cuánto tiempo va a durar la inmunidad porque no dio tiempo para probarlo digamos hay una una cuestión objetiva de esto entonces por mejor vacuna que encontremos tenemos que ver si de pronto no nos tenemos que vacunar cada seis meses digo no pongamos todo el tiempo la solución mágica afuera y ahora proyectada en la vacuna creo que es como un momento para cuidarnos y a los niños y a las niñas darles la posibilidad de que retomen su socialización bajo ciertas pautas de cuidado pero necesitan socializar excelente en relación a lo que estaban comentando quería contarles que hubo estudios realizados por la asociación INECO al comienzo y a los 70 días de desarrollada la cuarentena en Argentina que utilizaron las variables como depresión estrés bajo estado de ánimo irritabilidad insomnio ira agotamiento emocional entre otras para identificar los impactos en la salud mental de la sociedad y si bien los adultos mayores son una población en riesgo en caso de contagio los principales resultados arrojados los muestran también como un grupo etario resiliente en etapas críticas si se los compara con los adultos más jóvenes justo lo que estaba diciendo nuestra invitada los resultados de la encuesta demostraron que las personas con más de 65 años son quienes presentan el menor grado de angustia depresión y ansiedad por el otro lado los jóvenes entre 18 y 24 son los que se manifestaron con mayor número de síntomas de depresión y ansiedad y a qué puede deberse esto el doctor Julián Bustin alguien tiene el micrófono abierto por favor el doctor Julián Bustin médico especialista en psiquiatría y gerontopsiquiatría y jefe de la clínica de memoria y gerontopsiquiatría de INECO mencionó que inicialmente se podría señalar un mayor grado de resiliencia en aquellas personas que ya han atravesado numerosos desafíos y obstáculos durante su vida obteniendo una mayor capacidad de adaptación y también los adultos mayores tienden a centrarse más en el aquí y ahora tratando de vivir al máximo el presente y no proyectando tanto a futuro bien excelente si se escuchó Chave adelante si me parece perfecto y es cierto que los adolescentes son los que más lo han sufrido pero los niños y lo veo lo vi con mis nietas realmente tristeza y mucha bronca también porque haciendo tan chiquitas decían es el peor año de mi vida dentro de querían volver a la normalidad poder ponerse sus mochilas e ir al colegio y ver cosas en la televisión donde decía ¿por qué ellos hacen esto y nosotros no podemos ir al colegio? Entonces la verdad que le generó muchas sensaciones muy feas por suerte bueno uno los puede ir llevando acompañando pero realmente creo que les ha dejado secuelas a todos ellos y en los grandes en los adultos este también creo que en cuanto a esto ya lo hemos hablado en otra oportunidad no sé cuál es el ruido que se escucha muy fuerte sí este el estar sentados frente a la a la televisión donde se nombraban cuántos muertos cuántos infectados quedarse en casa aislarse y la incertidumbre de no ver a nadie y no poder conectarse con nadie justo cuando lo que más necesitan es una red social y alguien que los contenga eso produjo deterioros y depresiones terribles ataques una de las preguntas era el tema de la comunicación sobre todo la responsabilidad de los comunicadores ¿no? sí total es qué comunicar cómo comunicar la irresponsabilidad sí porque realmente en muchos medios lejos de contribuir a acompañar en esta situación han hecho por un lado sensacionalismo innecesario pero además si volvemos al principio que la muerte es del orden de lo impensable llega un momento en donde se te saturan los microchips y ya no importa si escuchaste 5.000 10.000 30.000 si no modifica tu conducta de cuidado pero si impacta negativamente lo que decía Chabela es hay que esperar un poco porque a ver se está en el medio de la tormenta se está en el medio de la tormenta y me parece que es como un momento para reforzar mucho el tema de los llamados telefónicos las videollamadas o las salidas a los parques al aire libre manteniendo el distanciamiento también para los chicos creo que es un momento que hay que aprovechar el clima aunque los 31 grados nos pesen como decías al principio pero hay que aprovecharlo pero remarcando que para aprovechar y que esto no nos traiga una segunda ola hay que mantener las pautas de cuidado es fundamental las pautas de cuidado es decir bueno no hay nueva normalidad no se puede hablar de nueva normalidad cuando estás en el medio de la crisis a ver estamos transitando la crisis entonces es como nos adaptamos a esta etapa que estamos transitando siguiendo las pautas de cuidado y manteniéndonos lo más cerca posible desde lo emocional totalmente bien son las 5 de la tarde y si recién te estás enganchando en RadioHermes.com te cuento que estamos charlando con la doctora Silvia Bento Lila una pregunta que instalamos ¿es posible aprender de las crisis? bueno sigue te cuento que Chávez te cuento que Salem había aventurado una respuesta al acertijo en el chat del canal de RadioHermes en YouTube pero vos decís que no es esa la respuesta al acertijo que era Jack el Destripador me parece no esta vez no la adivinó ah mirá debe estar como me voy a reír porque no le gusta perder no le gusta perder no bueno escúchame vamos con la respuesta o tenés otro acertijo tengo otro pero primero te voy a doy la respuesta y qué dijo la respuesta si tengo dos cabezas tres pies seis piernas y un único ojo ¿saberías adivinar quién soy? no un mentiroso está buena está buena ¿saben una cosa? ¿saben una cosa? respecto de la segunda ola sí Salem tiene una opinión a ver sí dice que los que esperan ansiosamente la segunda ola son los surfers gallegos y bueno ¿qué le vamos a hacer? bueno pero vamos a ponernos serios y les cuento que Lorena Vinela dijo qué buen abordaje del miedo y las crisis importante poder ponerlo en palabras y gestionar espacios en donde compartirlos juntos siempre es más fácil una invitada de lujo otro sábado de aprendizaje gracias Lorena bueno ¿quieren otro acertijo para pensar? sí dale bueno un caballo de color blanco se baña en el mar rojo cuando termina el baño y sale del agua ¿cómo está? mojado ah bien mojado muy bien muy bien Elena está muy obvia bueno pero la otra también la otra también bueno está bien bien bueno yo quería preguntar ah perdón dale dale Elena sí sí la instalo y si quieren después la la responde estaba pensando en relación a la construcción de la resiliencia Silvia y bueno obviamente sabemos que no es necesariamente que uno nazca resiliente sino que la con la resiliencia se puede construir cuando vos tenés una red de apoyo una red de anclaje y pensaban si los adultos están desbarrancando si los adultos están absolutamente conmocionados como pueden dar un soporte de estabilidad a los niños niños y adolescentes como como se puede ayudar a construir fantástica la pregunta porque varias cuestiones primero nadie nace resiliente la resiliencia se construye y nadie es resiliente solo siempre se necesita de un otro que te sostenga esa condición de otro puede ser una persona puede ser una familia puede ser una institución puede ser el Estado puede ser un programa radial que se sostiene durante 10 años y es como un espacio y sí podríamos decir que ustedes son un programa resiliente se han sostenido a través de los avatares y de la crisis durante 10 años casi autogestionándose ¿no es cierto? esto habla de una flor de resiliencia entonces esto exactamente que vos decís lo respondí en una nota que me hicieron en la revista de UNICEF en donde explicaba claramente que nos tenemos que ocupar de los adultos porque si no ¿quién va a cuidar a los niños? porque estamos todos con bueno los niños ¿quién cuida a las niñas? ¿quién cuida niños? ¿y cómo están los niños? bueno para cuidar a los niños y a las niñas tenemos que cuidar a los adultos ahora bien no necesariamente tiene que ser el adulto de la familia más de uno de nosotros y nosotras ¿sí? su punto de anclaje la mano en la que se sostuvo cuando perdió el piso por la situación de la crisis que puede ser una crisis aguda o como en las situaciones de violencia de las que hablamos en el capítulo 7 porque a veces a ver pensemos esto en una situación de violencia intrafamiliar la familia no es la que te sostiene y de pronto puede ser un maestro una maestra de la escuela puede ser un vecino puede ser un amigo de la familia puede ser una institución del estado entonces creo que por un lado tenemos que pensar en cómo ayudamos a los adultos a estar en mejores condiciones para cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas pero también tenemos que pensar ¿sí? cómo comunitariamente construimos resiliencia desde las instituciones desde las organizaciones desde la comunidad en general porque una red de soporte ¿no? Marcelo hablaba antes de una red de periodismo responsable es una red de soporte una red donde donde uno se puede sostener también cuando una crisis personal en este caso lo que sucede es que esto se transformó en una crisis global pero que cada uno la vive también subjetiva individualmente ¿sí? porque no le pega de la misma manera a alguien que está con trabajo que a alguien que no tiene trabajo a alguien ustedes hablaban al principio de que hoy es el día de la cobertura universal de salud y aunque nos parezca mentira y nos quejemos mucho nosotros tenemos un país que tiene una cobertura de un sistema de salud pública que no muchos países tienen en el mundo de hecho ¿sí? hay países por ejemplo como Estados Unidos en donde bueno tenés una cobertura de salud pública como tenemos aquí hay gente que ha salido de una externación por COVID debiéndole 300 mil dólares a la institución donde estuvo internada o los primeros hubo estado donde los testeos en la primera ola salían 1500 dólares lo cual sería como impensable aquí entonces volviendo al concepto de resiliencia y al concepto de aprender de la crisis nadie es resiliente solo por eso es tan importante tener un otro que puede ser un desconocido o una institución y tener organizaciones del estado que den soporte allí donde la familia no puede en donde el contexto no alcanza ¿sí? es fundamental y tener si hay algo que puso en evidencia la pandemia es que se necesitan sistemas públicos de salud y que hay que fortalecer los sistemas públicos de salud porque esto de alguna manera asegura un acceso equitativo a la salud para cualquier persona porque hay otros lugares donde si no tenés recurso económico no tenés acceso a la salud entonces y es más que obvio que si tenés familia si tenés amigos si tenés un trabajo es más fácil sostenerte en las crisis las crisis son menos devastadoras yo pensaba Silvia en relación a lo que estás diciendo y al título del libro que realmente a ver ahí tengo yo una duda yo no sé si todos tenemos un plan digo en el sentido de que esta pandemia vino a golpear a la sociedad toda a nivel mundial produciendo un corte produciendo una irrupción de algo inesperado de algo para lo cual no estábamos preparados pero si nos agarró algunos con determinado soporte y determinada fortaleza yoica algunos con patologías de base preexistentes que cuyo plan era bastante más el hábil y digo a esa gente a esa gente esta pandemia este aspo a la gente sin laburo a la gente como decías vos en una oportunidad en una entrevista que viven ocho en un monoambiente yo no sé si no hace un desbarajuste bastante más importante y genera una problemática a nivel salud mental muy digna de ser tomada en cuenta por los servicios de salud total pero totalmente de acuerdo justamente una de las cosas que yo repito así como loro pero realmente como loro es atención que cuando uno habla de salud mental tiene que primero asegurarse de cubrir las necesidades básicas que las condiciones de vulnerabilidad habitacional decirle a la gente que se lave las manos cuando no tiene agua potable es como ponerla en una encerrona trágica si querés cuidar su salud mental le tenés que conseguir agua potable o conseguir formas de que potabilice el agua creo que a ver aumentó las diferencias en un montón de aspectos y puso en evidencia como todo desastre no importa de la misma manera si a ver pensemos en el concepto de el estado previo la característica del evento y el contexto que da soporte que es un contexto emocional un contexto económico un contexto social por eso para mí fundamental digamos que allí donde el soporte básico falla haya presencia del estado porque si no quien da soporte allí en esa situación crítica en donde se te no se pierde el piso porque en la crisis fallan todas este todos los mecanismos habituales de afrontamiento sentís que perdiste el piso y de hecho muchas veces perdiste el piso a veces es subjetivo y muchas veces es mucho más que subjetivo perdiste el piso exactamente quien te sostiene si además el que está al lado está igual que vos bueno por eso digamos las redes comunitarias y la presencia del estado del estado que somos todos y todas pero también quienes están a cargo de las gestiones es fundamental y además pensando en el concepto de reconstruir mejor hay que trabajar para reducir los niveles de pobreza a nivel mundial yo voy a decir algo y ojalá que esto quede grabado ¿no? exacto ¿no? yo si fuera el George Bezos Bezos se llama el multimillonario el dueño de Amazon bueno estos tipos que salen en las fotos de los diarios y abajo dice una de las mayores fortunas del mundo y salen con una mega sonrisa yo me moriría de vergüenza me escondería en un placar millones de personas muriéndose de hambre en el mundo y que que les causa gracia de ser la mayor fortuna del mundo centenar de generaciones no se la va a poder gastar cuando hay gente que se está muriendo de hambre yo no es más yo como medio de comunicación sentiría vergüenza de publicar esa foto vergüenza de publicar esa foto me encanta que quede grabado porque estas cosas a veces no salen para mí es deshonroso que alguien diga las fortunas que tiene el dueño de facebook perdón no que 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 vergüenza tener esa fortuna tan vergonzoso como que un médico como vos o como cualquier otro médico o un educador como Marcelo como yo como Chabela como cualquier otro educador gane lo que gane en contraposición a lo que gana un futbolista entonces son de esas desproporciones que al menos no voy a entender nunca no voy a entender nunca porque con lo que gana un futbolista en el año se palía el hambre de muchísimos niños de muchísimos se ha puesto en evidencia quiénes son los esenciales porque la pandemia ha puesto en evidencia ahora la pregunta ¿podemos aprender de las crisis? ojalá algunos sí otros no porque evidentemente si seguimos poniendo fotos de gente multimillonaria o seguimos pensando que la solución es ser no sé un futbolista que gana millones cuando en el mundo hay millones de personas que se mueren de hambre no sé si aprendimos tanto bueno pero si vamos si pensamos ¿a quiénes se homenajean? ¿a quiénes se los victoria? ¿quiénes son los que aparecen en un gran homenaje a un jugador de fútbol y a un médico como el doctor Favaloro nada entonces vemos dónde están los valores que se ponen ¿no? lamentablemente lamentablemente está todo muy distorsionado bueno yo subrayo parte del título del libro que es aprender de la crisis aprendamos de la crisis ojalá podamos aprender de la crisis ojalá sí aprovechando que esto queda grabado yo sospecharía de la estructura de esta gente que no tiene vergüenza que no le hace mella nada de esto pero como nos estamos acercando al final del programa que rápido pasó la tarde hay mensajitos ¿eh? sí una pregunta o una reflexión Silvia vos hablás de la resiliencia como una construcción colectiva hacer con otros entretejer con otros no hacer esta red que me parece tan interesante para transitar las crisis de una manera por ahí que el golpe no sea tan fuerte que sea mortivo de otra manera quería preguntarte si hay algún algún tip o algunos tips para digamos cómo gestionar para reducir los riesgos cómo en la comunidad digamos cómo tejer esto para que previamente se haga digamos una suerte de no sé de amortiguación de potenciales futuros choques desastres y cosas mirá genial la pregunta vos sabés que el libro fue hecho desde la ética del cuidado entonces cada capítulo tiene un gran nivel de profundización de descripción de distintos niveles de crisis a nivel individual a nivel empresarial a nivel social y hasta a nivel gubernamental porque Mario es politólogo y puede dar cuenta desde mucho saber de las crisis gubernamentales y entonces en cada capítulo hay luego de la descripción se sugieren algunas estrategias de abordaje algunas estrategias posibles obviamente es un libro no es una enciclopedia está lleno de bibliografía pero por ejemplo en principio la primera cuestión es no estar solo si esto es casi una verdad de perogrullo pero esta situación ha hecho que mucha gente se aísle se aísle emocionalmente y entonces a ver es una situación que estamos compartiendo y compartamosla emocionalmente es necesario gestionar el estrés que produce sí porque hay una respuesta neurofisiológica normal frente a la incertidumbre no les voy a dar los 500 tips que doy siempre que lo pueden sacar de cualquier lado pero además como lo mío ya es una especie de misión obsesiva del cuidado de la salud mental cuando me convocaron para hacer una teda ya por febrero antes de que todo esto estallar así me propuse armar un entrenamiento de menos de 10 minutos para dar apoyo para aprender a acompañarnos y que cualquiera tuviera los tips básicos conectar apoyar proteger está en la tel de 9 minutos 58 en donde como cualquiera puede aprender a dar apoyo emocional en una situación crítica y nosotros sabemos que el apoyo emocional es una forma de protección del ser en su totalidad porque las emociones no están separadas del soma y a ver hay tips y estrategias en donde la propuesta es aprendamos todos a cuidar porque además aún desde una perspectiva egoísta cuanto más seamos lo que sabemos cuidar a otros y otras cuando nos toquen una de esas tenemos cerca a alguien que sabe cómo acompañarnos mejor excelente pensaba también que algunos cambios empiezan por casa entonces uno también tiene como que cultivar esta cuestión del autocuidado bueno me parece que primero me cuido para poder cuidar a otros me parece que esta cuestión reflexiva de ir y de vuelta también la tenemos que tener en cuenta bueno Chave tenías mensajitos si Melanie Melanie Bispal para esto que nos nos extraña que interesante todo lo que está diciendo la invitada y más en un año donde tantas crisis se han dado excelente programa Salen le acota que no la extraña bueno esas son cosas Jessica Guiott en muchos casos evidencia la falta de empatía y compromiso con la sociedad en otros por suerte no bueno y este Salen dijo que el lunes tiene turno para un examen de ADN porque cree que es hijo de Maradona y otro más hasta los gatos todo puede ser acá todo puede ser bueno bueno y el acertijo el acertijo lo había lo había lo adivinó Lena perdón y el otro salen el primero si el del descuartizador salen que la respuesta que él leyó era esa la de un descuartizador bien entonces evidentemente afanamos los dos pero en lugares distintos así que así que ganamos empatamos bueno ok buenísimo bien bueno nos estamos acercando al final del programa nos quedan cinco minutos este se nos voló la tarde cuando uno la pasa tan bien tan lindo con amigos este el tiempo parece que este no se pasa más rápido de una manera más amena más linda más amorosa así que Lena eligió una canción para terminar un tema musical previo entonces le vamos a dar la palabra a Silvia para compartir reflexiones finales pensamientos en voz alta sugerencias recomendaciones bueno lo que vos tengas ganas de compartir por supuesto no agradecer agradecerles a ustedes la posibilidad de volver a estar en contacto con un montón de gente querida con ustedes en principio y con el resto de la gente que lo sigue a ustedes en estos 10 años transmitir la gratitud a la vida porque poder hacer trabajar de lo que a uno le gusta poder llegar a escribir un libro que sirva de ayuda en los momentos críticos para mucha gente que nos ayude a repensarnos y que además nos dé algunas herramientas para atravesar las situaciones críticas propias o por ejemplo cómo acompañar a alguien en una situación de una enfermedad en el capítulo no hay en la salvo hay hasta claves para eso la verdad es que es como decir bueno para mí el 2020 tuvo lo difícil pero también fue un año en donde sentí que pude acompañar a muchísima gente a muchísima gente y yo me quedo con lo positivo de este año para mí la verdad que para mí ha sido un año difícil de transitar porque desde el 16 de marzo hasta ahora debo haber salido 10 veces de mi casa y he trabajado muchísimo pero me quedo con lo positivo y transmitiendo que es un año realmente para para ser solidario para para acompañarnos y para para cultivar realmente el lazo el lazo afectivo y el y hasta el lazo material los que estemos en en mejores condiciones acompañar a los que le están pasando muy mal si llegamos en mejores condiciones a la otra orilla solo eso gracias no gracias muy bien bueno reflexiones nuestras y cerramos chicas perfecto bien yo en cada oportunidad que nos visita Silvia y en cada oportunidad que tengo de escuchar a Silvia es una oportunidad para nutrirme para repensarme para reposicionarme es tan lúcida vos hablabas Marcelo acerca de predicar con el ejemplo de cuidarse y te puedo decir que desde que Silvia se despierta hasta que se acuesta es una coherencia entre el pensar el decir y el hacer me parece esto a mí me honra tenerte en el programa porque de esto se trata de predicar con el ejemplo cuando uno gestiona en salud y realmente me enorgullece yo estoy muy agradecida de hacer este anteúltimo programa con vos y de tenerte entre nosotros sigo aprendiendo en cada una de tus intervenciones es un placer realmente este cuánta gente valorable que tenemos y bueno es un placer qué suerte que tenemos cuando dijo que éramos un programa resiliente creo que toda la gente que se acerca a PRP es para poner un cuadrito o no absolutamente muchísimas gracias Silvia hermosa bueno muchas gracias a ustedes por acompañarnos movimos un montón de fechas cambiamos pudimos sacamos dijimos no Silvia tiene que venir tiene que hablar del libro de esto que plasmó tan lindo así que bueno finalmente lo logramos y bueno yo estoy contentísimo me hago eco de las palabras de mis compañeras y bueno también cada sábado para nosotros aprendemos un montón la verdad que la pasamos bien nos divertimos es un equipo muy lindo y aprendemos mucho de la mano de gente muy 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 grosa como vos como Mario bueno como tanta gente así que bueno volve a decir el título del libro sí claro ya que todo esto queda grabado recordemos que Silvia prometió el libro es cualquiera tiene un plan que te pegan en la cara dos puntos aprender de la crisis en coautoría con Mario Riorda así que bueno es recomendable ya te contamos algo de lo que se trata en el libro y a comprarlo bueno hasta aquí llegamos sí quería decirle no estamos escuchando nosotros el tema pero la audiencia sí lo está escuchando el operador el tema con el que cerramos es volveremos a brindar qué lindo muy bien hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias Silvia por acompañarnos un placer nuevamente gracias Chabela gracias Lena Pablo Nacho Lupe te extrañamos un montón Mónica Nelson Cecilia y Salem somos un super equipo y nos vemos una banda nos vemos la semana que viene chao volveremos a juntarnos volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos ahora es tiempo de pensar y ser pacientes confiar más en la gente ayudar a los demás mientras tanto otros cuidan los pacientes un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos empujando al mismo sitio solo queda un poco más volveremos a juntarnos volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar hasta aquí hemos llegado te esperamos la semana próxima el sábado a las cuatro de la tarde cuando escuches los acordes de otro ladrillo en la pared será señal que empieza PSI programa radial sí décima temporada con uno de esos temas que a vos te gustan buena semana buena vida hey teacher leave them get them all bye 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 bye